Hace ya varias décadas hemos quedado impactados con la aparición de estas extrañas figuras que se encuentran en campos de cultivos que en su mayor parte son de trigo y maíz, pero ¿cuál es su historia y cuál es la respuesta para este gran misterio? ¿Cuál es su historia y cuál es la respuesta para este gran misterio? ¿Cuál es su historia y cuál es su historia y cuál es su historia y cuál es la respuesta para este gran misterio? La mayoría de las personas responderán que fueron hechas por alguna persona, esta posibilidad no se descarta, ya que en 1991 Doug Bauer y David Chorley declararon que desde el año 1978 habían sido autores de más de 200 círculos, inspirados en una formación aparecida en Queensland, que un granjero dijo haber encontrado tras ver un ovni sobrevolar la zona, es por esto mismo que algunas personas suelen decir que si en esos años, que no se tenía tanta tecnología, como la tenemos hoy en día, esos hombres lograron hacer semejantes hazañas, Con la tecnología de ahora será más fácil hacer figuras mucho más complejas. Existen algunas referencias a círculos en los cultivos anteriores al siglo XX. El primero de ellos data de 1678, cuando un granjero de Hartfordshire descubrió una mañana que una porción circular de su cultivo había sido cegada durante la noche. Los locales atribuyeron el fenómeno a fuerzas demoníacas, sin plantearse que pudiera haber aparecido por causas naturales o que se tratara de la obra de un bromista o ladrón. Aquí no termina toda la historia, ya que en la actualidad se había dado la posibilidad de que estos fueron hechos por algún tipo de maquinaria, pero esto no está del todo comprobado, ya que si hubiera sido hecho por una maquinaria esta dejaría algún tipo de rastro de donde esta misma pasó, pero eso no se pudo comprobar, ya que en todas las investigaciones que se han empezado no se ha dado con ninguna pista de que sea esto, lo más probable que las personas digan que es un trabajo que alguna persona ha planeado muy bien, para que de esta forma no se note ni la más mínima evidencia que fue hecho por un humano, pero esto por una parte es erróneo ya que si nos pusiéramos a pensar un poco, deberíamos tomar estos parámetros, si una persona lo hace lo primero que deberíamos ver es que las plantas, aunque sea una esté quebrada, ya que cuando se dan estos sucesos las plantas quedan aplastadas, pero a la hora de analizarlas no se encuentra, alguna que se hubiese quebrado y lo más raro no, es eso, sino que al examinar las plantas, se da con el resultado de que estas, es como si fuese que crecieron torcidas y tampoco debemos de dejar de lado el hecho, de que estas figuras están hechas con una precisión realmente sorprendente, bueno ya por terminar con esto, lo único que debo de argumentar es que no descarto ninguna de las dos teorías, ya que a como puede ser que realmente, si hubiese sido hecho por extraterrestres, también queda la duda si fue hecho por humanos, esto ha sido todo sobre las extrañas figuras, si te ha gustado el vídeo, lo único que te pediré es que te suscribas, comentes y le des like, de esta forma me ayudarías para seguir creciendo, lo último que te pediré es que me dejas un comentario de que te ha parecido el vídeo, ya que como humanos nos podemos equivocar y yo no soy la excepción. ¡Gracias!